Hemos estado leyendo partes de la magnífica columna que publica hoy nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, un gran conocedor de estos temas de seguridad y del narcotráfico en el periódico Excelsior, y ahora lo tengo en la línea telefónica. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querido Pascal, un placer saludarte a ti, a todos, todos los amigos de Imagen. Bueno, he estado leyendo la columna, el auditorio, y evidentemente elogiándola por la cantidad de datos muy precisos que tienes. ¿Qué impresión te dejó, Jorge, esta noticia que estalló ayer por la mañana? Bueno, mira, tuve oportunidad de platicar con gente del Departamento del Tesoro que realizó esta investigación, y la impresión que me deja es que tienen un cúmulo de información mucho mayor todavía de lo que aparece en la investigación oficial, en los datos que proporcionamos. Es una investigación que están llevando a cabo desde hace ya muchos años, y por lo tanto gira mucho la información. La verdad, la investigación no gira en torno a Rafa Márquez o a Julián Álvarez, gira en torno a este personaje que ya está detenido, ahora lo sabemos, apenas se informó ayer Raúl Flores Hernández, que para ellos es un gran narcotraficante desde la época de Caro Quintero, fue socio de Caro Quintero, trabajó con Caro Quintero, pero después siguió trabajando con todos los otros narcotraficantes importantes que operaron en esa zona. Es un narcotraficante que opera básicamente cocaína, no otras drogas. Déjame detenerte ahí, porque es muy importante lo que dices, porque se le ha presentado en los medios como un lavador de dinero, pero tú aportas el dato que es sobre todo alguien que coloca cargamentos de cocaína en Estados Unidos. Fue presentado como lavador de dinero en México, por eso tuvo un proceso, el primer proceso que tiene, si mal no recuerdo, es en el año 2009, 2008-2009, de ahí viene un link también que afecta a Rafa Márquez, pero bueno, fue 2008-2009 y es calificado como lavador de dinero. Después, cuando es detenido en 2013, también es calificado como lavador de dinero, pero en realidad este hombre lavaba el dinero que producía la venta de cocaína que enviaba a los Estados Unidos. Este es un hombre que ha trabajado con cocaína desde, insisto, desde los años 80. La primera investigación contra él en Estados Unidos se da con dos investigaciones, le diríamos aquí dos órdenes de aprehensión, que se le libran, una en el distrito de Columbia, donde está la ciudad de Washington, y la otra en el estado de California, pero estamos hablando de 1983. Entonces, son ya muchos años, esa es la época en que él trabajaba con el cártel de Guadalajara, particularmente con Caro Quintero. Tal es así que los dos hijos, dos de los hijos de Caro Quintero, tiene varios otros más, son de sus principales socios, y están en esta lista de 65 personas y empresas, entidades, le llaman al Departamento del Tesoro, que fueron designadas ayer. ¿Cómo le hace él para sobrevivir en un estado y en una región del país donde tiene tanta fuerza en estos momentos el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Él tiene algún tipo, o ha tenido algún tipo de relación con este grupo delictivo que le ha permitido sobrevivir, o por qué es, Jorge? Mira, según la información que tenemos, este hombre como que ha navegado a lo largo de todos los grupos delictivos. Tuvo estrecha relación con el Chapo Guzmán durante muchos años, tuvo relación en su momento con los del Traleiva, tiene relación ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, y el secreto, dicen, está en sus redes en Colombia. Desde los años 80 tiene redes en Colombia muy importantes, y vendría a ser como una suerte de proveedor de los distintos cárteles. Y como no se ha involucrado en los temas de pandillas, o en los temas de narcomenudeo que han desarrollado los otros cárteles como una forma de financiamiento, incluso de defensa ante el Estado, no ha tenido disputas por territorios, de otras características, como sí han tenido cárteles Jalisco, Los Chapos, Los Chapitos, todos los que conocemos. Entonces, dicen que eso es lo que le ha permitido sobrevivir, que incluso en momentos en que los grandes cárteles, por golpes o por otras razones, se quedan sin aprovisionamiento de drogas, de cocaína, que es el negocio que maneja este hombre, este es el que lograba proveerlos para sus cargamentos por sus relaciones en Colombia. Dicen que el gran mérito es que tiene desde los años 80 proveedores en Colombia que trabajan para él. O sea, es, digamos así, un narco a la antigua. Un narco a la antigua. Nos decían, yo creo, lo pongo en la columna, es lo más parecido quizás a un padrino, un hombre no iba con seguridad ostentosa, jamás manejó más de dos, tres personas con él, involucrado en negocios, a pesar de que ya está perseguido y eso era él o su hijo o su hermano, aparecían recurrentemente en publicaciones sociales. No es un narco como los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ver, este, lleno de armas, damas, haciendo ostentación, al contrario, es como, bueno, como su origen, ¿no? Un narco de los años 80 que ejercía poder, lavaba dinero, traía incluso hasta la droga, ¿no? No se involucró con las drogas sintéticas y demás, sino básicamente con la cocaína y sobre ese esquema trabajaba y sobre ese esquema se construyó toda esta red que ahora parte de ella se dio a conocer el día de ayer. Finalmente, Jorge, pues desde que se conoció la inclusión de los nombres de Rafa Márquez y Julián Hernández en esta lista de la OFAC, evidentemente han salido, perdón, dije, Julián Álvarez, perdóname, ya van dos veces que digo mal el nombre, perdón. Este, pues han salido sus, evidentemente sus fans, sus defensores a decir que, pues hay un error, pero la cantidad de datos que tú aportas, pues parece que la relación es muy cercana de estos dos personajes con Raúl Flores Hernández y desde hace mucho tiempo. Sí, la relación de Rafa, hay que diferenciar algunas cosas. Yo soy admirador de Rafa Márquez, yo creo que es el mejor jugador que ha dado México en décadas, pero bueno, ese es otro tema. La música de Julián no me gusta, pero también es otro tema, es de los cantantes más populares que hay. Pero hay que diferenciar la popularidad de los datos ciertos que pueda haber. Esta investigación no dice ni que Rafa ni que Julián son narcotraficantes que andan llevando y trayendo droga. Lo que dice que hicieron negocios con quienes sí lo hacen, y en ese sentido la relación es antigua. La relación de Rafa tiene prácticamente 20 años con estos personajes y la relación de Julián, que se ha convertido en una relación ya familiar, lleva 10 años. El tema que más le ha afectado, por ejemplo, a Rafa Márquez en esto, son unos negocios que hicieron entre 2008 y 2009, cuando ya era buscado, y ya tenía una averiguación en su contra, Raúl Flores Hernández, tres equipos de fútbol, el Grumbí, el Autlán y los Coras de Nayarit. Son tres equipos en los que son socios, en los que trabajan conjuntamente, incluso hay expresiones públicas, entrevistas sobre el Autlán y sobre los Coras de Rafa, que muestran que es una relación que se arrastra de tiempo atrás. Hay otros datos de otros negocios anteriores, pero ese quizás es el hilo desde el cual se puede ir jalando todo lo demás. Hay otro tema que involucra a Rafa, a su gimnasio, uno de sus gimnasios comparte un piso con el restaurante La Hija del Mencho. Es otro tema que lo ha afectado. Y como esos son varios otros negocios, los eventos de la Fundación Rafa Márquez se hacen en el Bar Camelias, que es propiedad de estos personajes. Datos que, bueno, tendrán que ser investigados, tendrán que ser dilucidos, pero que involucran a Rafa en muchos de estos negocios. En el caso de Julián Álvarez, hay varios también, sobre todo promotoras musicales, el que tiene empresas promotoras musicales de Palenques y demás, que lo involucran con uno de los principales operadores, Raúl Flores Hernández, que es este señor Mario Alberto Fernández, del Gordo Fernández, le dicen. Que es su suegro, ¿no? Es su suegro, pero además este hombre era el promotor de Valentín Elizalde. Cuando matan a Valentín Elizalde, recordarás, en 2006, todo el mundo le quedó claro que fue por un tema de drogas, y básicamente por el tema aquel a mis enemigos, que era un poco un tema que le mandaba el Chapo Guzmán a los Zetas. Lo matan, la pareja de Valentín Elizalde es la hija de este señor Fernández, y Natalie se llama, y poco después se casa ella con Julián Álvarez, y ahí comienza a despegar la carrera de Julián Álvarez. Bueno, son una serie de datos, de información, hay que recordar que el Departamento del Tesoro en esto no es una instancia judicial. Ellos hacen su investigación, llegan a sus conclusiones, y unilateralmente deciden a quienes incluyen o no en estas listas, donde hay cientos de personas de todo el mundo involucradas. Pues interesante, Jorge, vuelvo a recomendar la lectura de tu columna en el periódico Excelsior, además una columna que vas a continuar el día de mañana con esta historia. Te agradezco mucho estos minutos para la primera emisión, Jorge. No, es un placer y un honor estar contigo, un saludo a todos, todos los queridos amigos de la imagen. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Jorge Fernández Menéndez, lea Rafa Márquez y Julián en la red del Narco, lo que publica hoy nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.